Esa camisa es mía, Cecilia. ¿Ahora me crees? ¿Qué pasó? Ella se quiso escapar y me hirió. ¡Elisa! 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 No te muevas. Voy por ti, tranquila. ¡Me encontraron! ¡Me encontraron, Elisa! ¿Qué? ¡Me encontraron! Dígale a mi mamá que me perdonen. Dígale a todos que me perdonen. ¿Por qué esta varía de bala? ¿Quién le disparó? ¿Quién le iba a disparar? ¿La gente que la tenía? ¡Pero qué gente, Cecilia! ¡Si la tenía yo! A ella le dispararon y no fui yo. ¡Elisa, por favor, dígame! ¡Un médico! ¡Médico! ¡Elisa! ¡Elisa, no! ¡Elisa! ¡Mi niño! El estado de Elisa es crítico. Elisa fue herida de bala. Todavía la están operando. Tiene por lo menos para una hora más en el quirófano. Pero, ¿por qué se demoran tanto tiempo? ¿Está muy mal? Tiene fracturas múltiples producto de los golpes y... Además, tiene heridas en la cara y en todo el cuerpo. Pero va a estar bien, ¿verdad? Ya lograron estabilizarla para la operación, Eduardo, pero... No saben cómo va a evolucionar. Su estado es muy delicado. Tenía una herida de bala. Por favor, sean discretos. No quiero preocupar más a Dana. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? No han terminado, Dana. Dana, tenemos que rezar para que Elisa sea fuerte y salga bien de la operación. Perdóneme que haya venido a traerte esta noticia, compadre. Pero pensé que era mucho mejor que te enteraras por mí del estado de salud de Elisa que... que por la prensa, o... Me voy a dar con ellos, Nicolás. Te juro que los voy a encontrar. Tardo o temprano van a caer, tranquilo. ¡Stands up! Just a second, please. Yo no voy a quedar sentado esperando que la policía los atrape. Yo mismo los voy a buscar, Nicolás. Y te juro que así sea lo último que haga en esta vida. Voy a hacerles pagar por lo que le hicieron a mi hija. Te lo juro. Te lo juro. ¿Qué pasó, Cecilia? ¿Por qué está Elisa así? Yo no lo entiendo. Bruno, yo creo que lo mejor es que te vayas a la casa y acompañes a los muchachos. Yo me quedo aquí, me encargo de todo. ¿Cómo se escapó de la cabaña? Yo la dejé encerrada ahí. Era imposible que se saliera. Cállate, cállate. Por favor, que alguien te pueda escuchar. ¿Cómo llegó Elisa al lugar donde la encontraron? ¿Quién le disparó? Bruno. Por favor. Te lo ruego. No te atormentes más con eso. ¿Será que me estoy volviendo loco? No más. Para con eso, no más. Es que va a despertar, Cecilia, y va a hablar. Eso es lo que va a pasar. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Dime, Cecilia. ¿Por qué estoy aquí esperando a que Elisa despierte? Por las huellas que encontramos, Elisa caminó por la ribera del río hasta el lugar donde la encontré. ¿Cuál es la distancia que caminó? Bastante. Desde aquí hasta la quebrada. ¿Pudieron haberle disparado aquí? ¿Y después haber caído al barranco? Las lesiones indicaban una caída muy violenta. No sé, quizás la arrastraron hasta acá y luego la empujaron o... Simplemente se cayó cuando trataba de escapar. El modo superando es muy errático. ¿Por qué deciden tenerla encerrada tanto tiempo y después sencillamente abandonarla aquí? Se les fue de las manos. Se asustaron. Trataron de escapar rápido, pero no podían hacerlo con la niña. Eso lo hizo el socio de Altamira. Se vio acorralado porque no lo pudo ayudar desde la cárcel. Durante la noche un grupo de personas se ha reunido en la fachada del hospital donde se encuentra internada Elisa Altamira Riggs. El caso de la joven ha conmocionado a la opinión pública y como pueden ver en las imágenes, la gente sigue llegando y las ofrendas son cada vez más numerosas. Grupos de oración también se han multiplicado alrededor del país, pidiendo por la pronta recuperación del adolescente, quien ayer fue encontrada por la policía de investigaciones. Hasta el momento los médicos no han dado ningún comunicado oficial, pero se dice extraoficialmente que el estado de salud de la joven es de extrema gravedad. Dios mío, ayúdala, por favor. Ayúdala. No se puede determinar qué son los restos. Los rociaron con benzina o algún combustible. Está calcinado. Estoy seguro que los peritos pueden encontrar algo. Mejore la actitud, Briseño. Esto es una tumba. Con toda seguridad la hicieron para enterrar a Elisa, pero ¿por qué no la usaron? Porque pudo escapar. La trajeron para matarla y enterrarla con la evidencia, pero escapó. La herieron, entonces corrió al barranco y ahí cayó. ¿A qué distancia de este lugar está la cabaña de Faulet? Como a media milla. Así que la trajeron en auto. Necesito que levanten todas las huellas de neumáticos que se encuentren en la zona y las comparen con las que están cerca en el refugio. ¿El comisario está de vuelta en sus funciones? Quiero el resultado de esas huellas esta misma tarde. Le pido que sea breve, por favor. Elisa. Mi chiquita. Está todo limpio. Está todo limpio. ¡Gracias! Estamos terminando con el levantamiento de huellas. No hay mucho. Claramente limpiaron el lugar antes de salir. Hay rastros de cloro en casi toda la superficie. ¿Rasgos de sangre? Nada todavía, pero falta peritajes con luminol. También encontramos esto. ¿Eso es todo? Nada más. Necesitamos comprobar que la tuvieron aquí. Parece una 9 milímetros. El doctor dice que... que no puedes escucharme. Pero ¿sabes qué? Yo creo que se equivoca. Él no te conoce como yo te conozco, mi chiquita. Él no sabe que... que eres la niña más fuerte... y más valiente del mundo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te escapabas de mis brazos? Y te ibas a jugar al arduin. ¿Te acuerdas? Cuando te subías a los árboles... y nunca le tuviste miedo a nada. ¿Te acuerdas? Mi chiquita... no lo puedo creer. Estás otra vez conmigo. Estás de vuelta con nosotros en las mejores manos. Así que ahora... demuéstranos que sigues siendo muy valiente... y que tienes la fuerza para salir de esto, mi amor. Ay, mi chiquita... yo sé... yo sé... yo sé que vas a poder... yo sé que sí... yo sé que te vas a recuperar... porque... porque... porque Dios así lo va a querer. Te vas a recuperar, mi amor. Yo lo sé. Yo lo sé, mi vida. Te amo tanto, mi hermana. Tanto, tanto. No quiero acostarme, José Ángel. No quiero dormir. No, no, no voy a poder. El médico ya lo dijo, Viviana. Aunque no duermas, es bueno que estés acostada. Trata de relajarte. Nos pasamos la noche en el hospital. Imposible dormir. Tengo los nervios destrozados. No puedo entender tanta maldad. Para nadie es fácil lo que está pasando, Viviana. Pero tenemos que tratar de mantener la calma. Especialmente tú. Piensa en nuestro bebé. Trato, José Ángel. Pero me cuesta. No puedo sacarme de la cabeza la imagen de ese infeliz canalla que le disparó a la pobre Elisa. Dios mío, ¿por qué? A esa niñita hermosa que vimos nacer. ¿Qué tuve entre mis brazos? Dios mío, no me conformo. Es demasiado terrible. Viviana. No te tortures pensando en eso. Sí, seamos positivos. Confiemos en Dios. Pensemos que Elisa se va a recuperar. Sí. Así tiene que ser. Por favor, llama al hospital. Pregunta si hay noticias. Gracias, hijo. Por favor, dile a Charito que suba, ¿sí? Charo, mi mamá está nerviosa y te necesita arriba. Santiago, lamento mucho lo de tu primo. Mira, mejor no me toques y vete de mi casa. Que nadie te necesita aquí. Así es. Yo solo vine a ver a tu mamá. ¿Qué te pasa, Santiago? ¿A poco también eres sordo? Vete de mi casa. ¿Qué te pasa, mocoso? Tú a mí no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. Mira, mejor desaparécete si no quieres que te muelan a golpes de nuevo. Este refugio, la cabaña en Sierra Nevada, el departamento que estaba al lado del teléfono público donde Elisa hizo su primer llamada, son propiedades de Vincent Fabulet. Estoy seguro que la persona, las personas que tenían Elisa, están relacionadas con este hombre de alguna manera. Tal vez podemos comprobar que conocí a Altamira. No creo que Altamira lo conociera. Le recuerdo, comisario, que esta todavía sigue siendo mi investigación. Yo decido qué pienso o no del imputado. ¿Va a retirar sus quejas sobre mí? Espero que me reintere el caso lo más pronto posible. Porque si no, no cuente con mi cooperación en el juicio. Hablaré con mis superiores. Ya veré lo que puedo hacer. Balística lo confirmó. La bala encontrada en la cabaña y la que estaba en el cuerpo de Elisa fueron disparadas por la misma pistola. La madre autorizó la realización de exámenes Elisa en busca de evidencia. Signos de violencia o abuso físico. No podemos saber el lugar exacto. Pero estoy seguro que se escapó por esta zona. En la persecución le dieron el balazo. La bala entró por el costado superior izquierdo del pecho. Elisa estaba viendo a su atacante cuando le disparó. Elisa presenta múltiples contusiones en todo el cuerpo. No se puede determinar si fuera un producto de la caída o si se defendió de su atacante. Si tenemos suerte, ella aún puede tener restos de ADN del secuestrador. Explícame, Santiago. ¿Cómo es eso de que me van a caer a golpes de nuevo? ¿A qué te refieres? Pues a lo que mamá nos contó el otro día. De que te cayeron a golpes al frente de tu edificio por mar... ¿No es verdad? Ricardo, qué bueno que llegaste. Viviana necesita verte. Ven, ¿sí? Gracias, Charito. Ay, Ricardo. Amigo, no te imaginas lo mal que me siento. Entiendo, Vivi. José me contó lo de Elisa y... créeme que me duele mucho lo que está pasando. Es demasiado espantoso. Lo peor que ha pasado en nuestra familia después de la muerte de papá. El médico le recomendó reposo. Que tratara de no sobreexcitarse, pero bueno, aquí lo tienes. Vivi, no te olvides que estás embarazada. Y tu tranquilidad depende de la tranquilidad de tu hijo. Así que tienes que sacar fuerzas. Si al menos pudiera tomar un calmante, pero ni eso. Ricardo, ¿tú quieres algo? ¿Quieres un café? Oye, te pregunté si querías un café. No, no, no te preocupes. Yo me quedo aquí con Viviana. Yo también me voy a quedar contigo, mamá. Gracias, mi cielo. Gracias por acompañarme en un momento tan difícil, amigo. ¿Qué hora es, Cecilia? ¿Sabes algo? ¿Despertó? No lo sé. ¿Ya te llamaron? Nadie ha llamado. No, no contestes. No, no, no. Pueden ser ellos. Puede ser la policía. Bueno. Hola, Viviana. No, no sé nada. Viviana, Viviana. Si Dana no contesta, por algo será, ¿no crees? Mira, si llego a saber alguna cosa, te aviso, ¿sí? Yo también te quiero. Chao, nena. ¿Por qué no duermes un poco? Lo necesitas. Yo no voy a poder volver a dormir nunca. Nunca, Cecilia. Hay que llevar esta alfombra para que le hagan un peritaje en el laboratorio. Está claro que limpiaron el lugar antes de abandonarlo. Limpiaron todos los objetos. Esto es un trabajo de más de una persona. Si. Ni, ni siquiera. Ni, ni ojo. Los objetos. En fin. Los objetos. Están recibidos. En fin. Limpiaron. Los objetos. Papá, espero que algún día puedas leer esto. Y entiendas por qué pasaron todas estas cosas. Y entiendas por qué pasaron todas estas cosas. Y entiendas por qué pasaron todas estas cosas. ¡Elisa! ¡Elisa!